La campaña contra el acoso callejero ya lleva todo este año de instrumentación, lo lanzamos el 8 de marzo de este año en el Línea Internacional de las Mujeres. La verdad que la campaña ha tomado una trascendencia muy favorable en el sentido de que se han venido sumando más de 60 comercios particularmente y también de un tiempo a esta parte, hace unos dos meses, se comenzaron a sumar otro tipo de instituciones que tienen que ver con instituciones educativas terciarias, que tienen que ver con medios de comunicación tan importantes como lo es Misiones Online, como lo es Primera Edición, como lo es Marandú Comunicaciones, entre otras instituciones también de tipo gobernamental. Así que lo celebramos porque la campaña continúa ampliándose y cumpliendo con sus objetivos que tenía que ver con formar por un lado una red de resguardo frente al acoso callejero en la ciudad de Posadas y por otro lado poner en agenda visibilizar una problemática que continúa aún profundamente naturalizada cultural y socialmente en la vida cotidiana de las mujeres y que tiene que ver con una expresión de la violencia que lo es el acoso callejero. Bueno, y contanos cómo es el mecanismo, porque sabemos que las instituciones se suman y tienen las puertas abiertas como una especie de ayuda, de primer auxilio. Si una mujer se siente insegura o se siente en riesgo en la calle, puede acceder a estos sitios que están identificados y que a partir de ahora también Misiones Online se suman. Totalmente. Bueno, los espacios que se han venido sumando asumen el compromiso mediante la firma de un acta en el marco del convenio general firmado con Cámara de Comercio y con Cámara de Mujeres Empresarios de la provincia de Misiones, de auspiciar espacio de resguardo por un lado y de contener y acompañar posteriormente hasta que una vez activado el protocolo llegue a la dirección de equidad de género, acude al lugar para continuar con el proceso de contención y acompañamiento. Pero en principio es eso, la contención, hacer de resguardo en esa situación de crisis y también contactarnos a nosotros o a la línea 137 según corresponda. Bueno, eso tiene que ver también con visibilizar una problemática, lo decías, y ser parte, no quedarse como espectador, porque a veces muchas personas no saben qué hacer o cómo actuar. Bueno, hay herramientas, hay gente que está para servir, para ayudar y sobre todo esto, que la mujer no se sienta sola. Totalmente, totalmente. Ese protocolo de acción establece una serie de pautas de actuación sobre la situación de crisis concretamente, pero también el teléfono está de posicionamiento a las 24 horas del día, todo el año. Digo, esto puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora, y la idea también de ahí es ampliar mucho más allá de solo los espacios comerciales, sino que se sumen una serie de otra heterogeneidad de espacios que permita una red mucho más amplia y mucho más segura, digamos, en algún sentido. Y valoramos profundamente el compromiso social de todos los espacios que se han venido sumando en el sentido de decir basta, una problemática que es sentida socialmente. Todos los comercios, los espacios a los que hemos venido adhiriendo, han manifestado que han transitado en algún momento alguna situación parecida vinculada a la vía pública o internamente entre el personal de los espacios, digamos, entre los efectores de las políticas o entre los personales de los espacios de los comercios. Entonces, es fundamental comenzar a trabajarlo, comenzar a visibilizarlo. Y una segunda etapa hacia adelante, más allá del acercamiento que brindamos a través del protocolo al personal o al recurso humano que compone cada uno de esos espacios, hacia adelante, el objetivo es, por un lado, reconocer a cada uno de los espacios que se han sumado y, por otro lado, capacitar también, dejar una herramienta instalada en cada uno de esos espacios que se han venido sumando. Y que eso se multiplique y ojalá que se llegue a cubrir toda la ciudad y la provincia también porque las buenas ideas se copian, así que esperemos también que se sumen y esto sea una red amplia y, bueno, erradiquemos algunas malas prácticas o malos hábitos que tenemos adheridos culturalmente, ¿no? Totalmente. Si nosotros realmente soñamos y esperamos con una sociedad mucho más justa y equitativa, una sociedad en la que, una ciudad en la que nosotras las mujeres tengamos el derecho de vivir y de transitar los espacios públicos en igualdad de condiciones de los varones, que no nos sintamos amenazadas o con miedo, como bien lo dice una autora muy lúcida en el área de género que es Rita Segato, ella dice, las mujeres vivimos hoy en estado de sitio. En estado de sitio es el estado casi de guerra, donde decimos, estamos muriendo, las mujeres tenemos un femicidio cada 23 horas en Argentina y cuando hay situaciones de abuso, de acoso callejero, de violaciones en la vida pública, sobre eso aún se cuestiona la hora, se cuestiona el lugar, se cuestiona la ropa de esas mujeres, cuando en realidad los derechos humanos no se transforman, no se mutan, no varían en función de las variables de contexto, entonces ni la hora, ni el lugar, ni la ropa justifican ni un abuso, ni un acoso. Y un no es suficiente. Y no es no, no es no, y comenzar también a instalar esto tan valioso que decís que tiene que ver con las nuevas pautas de vincularnos, no es no, y el insistir no va más, entonces tiene que ver con construir nuevas formas de vinculaciones, con desnaturalizar esto que está tan naturalizado, que parece tan natural, tan parte de nuestra vida y comenzar a visibilizarlo como una expresión de la violencia, que nosotros cuando pensamos esta política veníamos viviendo, transitando varios asesoramientos y situaciones de que no surgían en la dirección, en la gestión de la dirección que tenía que ver con consultas sobre situaciones concretas, digamos, que tenía que ver con persecución en la vía pública, con insistencia sobre el número de teléfono, sobre el destino, masturbación en la vía pública, sobre el toque del cuerpo de las mujeres en el transporte público, en las plazas en la vía pública, comentarios sexistas, digamos, son cosas que nos pasan a nosotras, a las mujeres, digamos, nos pasan a nosotras y decimos, bueno, queremos vivir los espacios públicos en libertad o en igualdad de condiciones de los varones, así que de ahí que surgió esta política y el objetivo realmente es generar una visibilización y una concienciación sobre esta problemática que vivimos nosotras.